Yo soy Natalia Oso, soy la coordinadora de Mercadeo y Publicidad del Grupo Ingenio Colombiano y hoy los estaré acompañando durante el desarrollo de este webinar. Bienvenidos entonces a la conferencia online, también conocida como webinar Agilidad, Flexibilidad y Productividad. Esta conferencia fue organizada por VirtualPro para toda nuestra comunidad y contamos con el apoyo de Godlat Consulting para su desarrollo. Esta noche nos acompaña el ingeniero Julián Alejandro Cruz, quien es el director de VirtualPro y como conferencista invitado el doctor Javier Arevalo. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y logre generar en ustedes algunas ideas y expectativas que puedan aplicar en su futuro en actividades académicas y laborales. Julián, te doy la palabra para que saludes a los asistentes. Bueno, buenas noches a todos los asistentes al webinar de este mes organizado en esta oportunidad por Godlat Consulting con el apoyo de VirtualPro. Un saludo muy especial a todos los suscriptores de VirtualPro que hoy nos acompañan. Como en ocasiones anteriores, los que han tenido la oportunidad hoy nos acompaña el doctor Javier Arevalo desde Santiago de Chile. Los que han tenido la oportunidad de estar en anteriores presentaciones, ya lo conocen, él es experto internacional en teoría de restricciones y gerencia estratégica. Actualmente es director regional para América Latina de Godlat Consulting y encargado del desarrollo de los programas, proyectos y consultoría en visión viable para la región. Recordando un poco su perfil, él es licenciado en ciencias biológicas de la Universidad Simón Bolívar. Tiene estudios de doctorado en la Universidad de Notre Dame en bioquímica y postdoctorado en enfermedades infecciosas. Después estudió en el Instituto Abraham Goldratt y es experto en TOC certificado por TOSICO en 2002 y recertificado en 2010. Es autor de varias publicaciones y libros y él trabajó directamente con el doctor Eliyahu Goldratt. Antes de ser invitado por el doctor Eliyahu, se destacó como gerente de investigación y desarrollo para América Latina en propria y es miembro fundador del instituto que mencionaba, TOSICO, certificado en todas las áreas del conocimiento desde su fundación hasta la fecha. La charla de hoy se titula Agilidad, Flexibilidad y Productividad, la fórmula de las empresas exitosas del siglo XXI. Sin más preámbulos, Javier, buenas noches. Siempre es un honor poder compartir contigo estos espacios. Gracias Julián, gracias Natalia. Para comenzar, quisiera referirme a la situación actual, no solamente del año 2016, sino yo diría bien entrado del siglo XXI, cuando uno va y le pregunta a los gerentes y a las personas que están trabajando en empresas o en organizaciones, donde al final pues son grupos, digamos, de estructuras sociales donde las personas participan y se relacionan con un fin común sobre el estado de desempeño de la organización y cómo les está yendo y qué opinión tienen. Entonces uno generalmente empieza a encontrarse cosas como esta. Lo primero es que las personas, gerentes y directivos están cada vez más sobrecargadas de trabajo y los animo a que hagan una muy rápida reflexión con cada uno de estos tópicos que voy presentando a ver si es que ustedes sienten lo mismo. Mi expectativa es que si están en el mundo laboral, se van a encontrar en una situación generalmente donde las empresas y los gerentes están exigiéndole cada vez más a todos sus miembros que hagan más con menos. Por otra parte, la mayoría de las personas, y es común oírlas quejarse de que no están disfrutando de sus trabajos, no se sienten orgullosos de sus empresas. Hay una disparidad entre el objetivo de tener un trabajo agradable, una cosa que llene, que tenga propósito y donde están percibiendo sus ingresos. Adicionalmente los gerentes también se sienten atrapados en resolver los mismos problemas que enfrentan desde hace mucho tiempo. Es decir, resuelven una cuestión, toman acciones, decisiones y sin embargo ese problema se vuelve a presentar algunas veces inclusive con mayor vehemencia. Otra de las cosas que ocurre usualmente es que los resultados de la compañía no mejoran sustancialmente, no importa qué área sea la que se trate de mejorar. Es decir, que a las compañías les cuesta cada vez más lograr resultados de mejoría sustancial y satisfacer las aspiraciones o los compromisos de rentabilidad que tienen con sus accionistas o los dueños de la compañía. Y por último, cada vez nos es más complicado cumplir esos objetivos financieros y a la vez tener a las personas contentas. Pareciera que estamos en un trade-off, en un tira y encoge, en un tira y ala, o si tratamos de satisfacer los objetivos financieros de la organización que son requeridos para tener éxito y perdurar, a veces nos encontramos sacrificando el bienestar y la satisfacción de las personas. Pues si esto coincide conmigo en que este es el tema, entonces claramente podemos identificar otros elementos que nos van a decir que las cosas no necesariamente están bien. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, parte de lo que el doctor Golrad en su trabajo y en el desarrollo de teorías de restricciones nos muestra es que la mayoría de las empresas siempre están emprendiendo iniciativas de mejora. Tienen y generan un esfuerzo para tratar de mejorar el desempeño y usualmente eso pasa por tratar de mejorar la operación. Eso hace que las operaciones sean más sólidas, hay mejoras y optimizaciones continuas. Sin embargo, llega un momento en que más esfuerzo no rinde los mismos frutos. Es decir, entramos en una situación de retornos decrecientes. Cuando esto ocurre, quiere decir que la tasa neta de utilidad adicional se hace cada vez más pequeña. Más esfuerzo y somos cada vez, o estamos obteniendo un nivel de retorno decreciente, cada vez más pequeño. Cuando eso ocurre, entonces la realidad se transforma en lo que hoy en día se conoce y nos referimos como un océano rojo. El océano rojo es aquel donde la competencia le cuesta mucho distinguirse una de otra y donde empezamos a competir básicamente por precio. No existe ningún diferenciador real que haga que una compañía pueda destacarse y tenga un mercado o una audiencia cautiva o leal a su propuesta de valor. ¿Qué es lo que se requiere? Pues básicamente se requiere una solución de ruptura. Cuando hablamos de ruptura, quiere decir que tenemos que quebrar algo, que tenemos que romper con algunos elementos de la forma como hacemos las cosas hoy. La única forma de establecer un desempeño y generar una habilidad de poder responder a las necesidades del mercado como las que vemos hoy requiere de que cambiemos algo significativo. Eso significa que si somos capaces de romper con el comportamiento, el desempeño en retorno decreciente, deberíamos ser capaces de llegar a transformar a la organización con una base más fuerte en una compañía siempre próspera, que tiene un mecanismo para generar crecimiento continuo y sostenido. Para eso, nuestra propuesta es que se requiere pasar de un sistema que mira cada una de las partes y trata de optimizar todo lo que se puede optimizar a una visión de sistema. Eso es lo que propone teoría de restricciones. Hay que manejar la organización y la compañía, todas las personas que están dentro de la empresa, a operar y a mirar el resultado global de la organización como un sistema. Requiere de un cambio de paradigma arraigado en el sector o en la industria. Y nosotros a eso lo llamamos eliminar o evaporar conflictos y en eso se basa teoría de restricciones. Generar una utilidad adicional se hace cada vez más pequeña con los mismos o más esfuerzos y eso lleva al océano rojo. Y después necesitamos una solución de ruptura para mejorar el desempeño de manera significativa que puede hacer que la empresa sea próspera siempre y eso requiere de mirar a la organización como un sistema y romper paradigmas arraigados profundamente en el sector de la industria. Y es lo que llamamos evaporar conflictos. Esa es la condición que nos puede permitir llevar a lo que denominamos un océano azul, donde la compañía claramente puede y llega a diferenciarse de la competencia con el resultado que es capaz de comandar márgenes de contribución y rentabilidades mucho mayores y sostenerlas en el tiempo. Entonces miremos qué significa eso de que hablamos de solución de ruptura. ¿Sí? Significa que no podemos continuar pensando en cambios operacionales, sino que tenemos que pensar y enfocarnos en hacer cambios a nivel gerencial. El rol fundamental de la gerencia está en tomar decisiones. Entonces, si las decisiones que tienen que tomar se basan los mismos paradigmas y las mismas reglas y entendimiento de la realidad, lo lógico es que generen el mismo tipo de resultados. Como contexto, todo este conocimiento viene del desarrollo que inició el Dr. Golrat de los años 80 a partir del libro La Meta. Y lo que quiero es simplemente mostrarles, entregarles una muestra, una selección de distintas empresas en el mundo que utilizan teorías de restricciones y que han sido nuestros clientes. Estas empresas que acabo de mostrar, está Procter & Gamble, que fue mi alma mater en la industria, y Lai Lili y Omron, que son empresas que comercializan producto de consumo y en muchos casos farmacéuticos. Estas otras tres organizaciones son organizaciones de tipo militar. El Cuerpo de los Marines de Estados Unidos, la Fuerza Aérea Israelita y la Marina de Estados Unidos. Otras empresas que están en este ejemplo tienen que ver con empresas muy básicas. La industria del cemento, la industria del acero, la industria del vidrio y que a su vez surten cadenas de suministro y productivas. Industria automotriz, industria farmacéutica de consumo de productos, pero fíjense que van a empezar a ver nombres que son japoneses, alemanes, colombianos, americanos, Riachuelo es brasileño, Cristal es otra empresa de Colombia, Aditya Birla es un grupo hindú y Boeing es una industria americana de aeroespacial. No solamente aviones, sino toda la parte que tiene que ver con satélite y telecomunicación. La idea de mostrar esto es que no importa el tipo de organización, no importa el tipo de industria, no importa la cultura, las soluciones de teoría de restricciones han sido capaces de mostrar que el conocimiento y las reglas que hemos ido aplicando para mejorar el desempeño de las organizaciones trascienden todas estas cosas que a veces uno piensa que hacen mucho más difícil el extrapolar o el poder tomar una solución y aplicarla de un lugar a otro. Entonces, ¿de qué se trata el enfoque que les quiero compartir el día de hoy? ¿Cómo vamos a lograr esa agilidad, la flexibilidad y la productividad para que estas empresas en el siglo XXI se hagan extremadamente prósperas y competitivas? Pues pasa de dos conceptos fundamentales que trae teorías de restricciones al mundo empresarial y de la gestión. Lo primero y que el doctor Goldratt definió como enfoque es decidir qué es lo que hay que hacer, pero lo más importante, qué no hacer. Hoy en día el reto fundamental del paradigma usual que las empresas tienen es que tratan de mejorar todo lo que se puede mejorar. El doctor Goldratt a partir del concepto de restricción propuso, confirmó, validó y estableció que lo más importante es a qué no dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una equivalencia entre el resultado que se puede generar atendiendo distintos recursos o distintas partes de la organización. Y ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Es decir, que hay que ser selectivo y para esa selección es que esbozó y trajo a colación el concepto de la restricción. El segundo elemento es lo que les decía. Si seguimos utilizando el mismo pensamiento y pensamiento me refiero aquí a la estructura que tenemos de los conceptos y los elementos que usamos para describir y entender la realidad. Si seguimos teniendo los mismos y no cambian, entonces vamos a seguir teniendo el mismo resultado siempre. Es más, me atrevería a decir que el mismo resultado siempre en el mejor de los casos. El mismo resultado siempre solo si la realidad no nos da un golpe más fuerte. La realidad hoy en día cambia con mucha frecuencia y ya da saltos grandes en los cambios que produce, sobre todo acelerados por la tecnología. Y ya vamos a usar ese concepto del impacto que tiene la aceleración de la tecnología en la tecnología en exigirle a las empresas una metodología, una cultura de cambio y de aceptación que las cosas se tienen que ir ejecutando a fin de probar y validar lo que estamos pensando y la oferta que estamos haciendo a los mercados como válida o no. Entonces, ¿qué significa esto? Si esto es correcto, las afirmaciones que les acabo de hacer, pues me voy a afirmar y me voy a apoyar en el dicho del doctor Einstein, que es un héroe para nosotros en teoría de restricciones, porque dice y entiende que a partir del entendimiento del sistema es que podemos generar nuestro entendimiento de la realidad. Y él mencionaba, decía, uno de sus dichos poco menos conocidos o menos utilizados como referencia es este que tengo acá y es la clave fundamental de lo que proponemos. No podemos resolver nuestros problemas utilizando los mismos patrones mentales con los que los creamos. ¿Eso qué quiere decir? Los problemas que tenemos hoy han sido creados por los patrones mentales que tenemos y por la manera como entendemos el mundo, la realidad y el funcionamiento de las empresas y las organizaciones. Sin embargo, esos problemas aparecen como consecuencia, como efecto. Por lo tanto, los patrones y las reglas y estructuras que tenemos que hacen que se hayan generado esos problemas no son suficientes para resolverlos, porque son un efecto. Necesitamos nuevos patrones, nuevos entendimientos y nuevos criterios para poder resolver esos problemas. ¿Bien? Fíjense, ¿cuál es la convención en un proceso de mejora? Normalmente cuando tenemos y hoy en día un caso vívido empezando el año con la caída de los mercados y con el tema de las economías emergentes y todos nuestros países en América Latina, donde las materias primas se han ido cayendo el precio en Colombia, en Venezuela, en Brasil, el precio del petróleo que estuvo a 100 dólares en algún momento y ahora se cotiza con suerte cerca de los 20 dólares para mencionar una de las materias primas primordiales, en Chile es el cobre, ha sufrido el mismo resultado. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando se ven confrontadas con una crisis? Pues muy fácil, dice, señoras y señores, a partir de mañana todo el mundo a reducir los costos y los gastos en un 10% como mínimo para empezar, a ver si empezamos a recuperar algo y empezamos a apretarnos el cinturón para paliar la crisis en la que estamos metidos, se nos va a caer la demanda, el gasto de las personas y el consumo va a venir para abajo, la economía no va a crecer y empezamos todos a mirar con pesimismo el futuro. ¿Cuál es el efecto de cuando esa dirección se da? Pues inmediatamente todo el mundo empieza a hacer planes y a mirar su presupuesto y a entender cómo va a encontrar 10% de gasto o de costo para reducirlo. Y adivinen cuál es el gasto y el costo que tenemos a la mano de forma inmediata. Ese es precisamente la mano de obra y la fuerza laboral que tenemos en nuestra empresa, es decir, la gente. Y cuando empezamos a cortar, asumimos inmediatamente que cortar en el departamento financiero, como lo tengo mostrado acá, o en recursos humanos, o en producción, o en marketing, o en soporte y desarrollo, pues es equivalente. Es decir, que un corte acá me da 10%, 10%, 10% y así llegamos finalmente a tener el 10% global que queremos. Sin embargo, les pregunto, ¿cortar un 10% de producción es exactamente lo mismo y el efecto y el impacto que tiene en el desempeño es igual a cortar un 10% en recursos humanos o en soporte y desarrollo? La intuición y el sentido común nos dicen que no. Sin embargo, esto es lo que hace para mejorar o para tratar de paliar las crisis. Bien, tiene que haber una respuesta diferente, entonces miremos a ver qué es lo que propongo. En este ejemplo, fíjense, una empresa cualquiera para que vean qué es lo que sucede cuando tenemos concentrado nuestra atención sobre la reducción del gasto en lugar del throughput. El throughput, basado en teoría de restricción, es el concepto que dice, es la velocidad a la que la empresa genera dinero a través de las ventas. Entonces, para este caso, imaginémonos que en lugar de concentrarnos en reducir gasto, lo que estamos tratando es encontrar una manera de mejorar la venta. Si uno toma la base de una empresa que vende 100 con un costo totalmente variable, la materia prima, lo que le pagamos a los proveedores es 50, el throughput, es decir, el dinero que se genera a través de la venta es 50, el gasto operativo vamos a suponer que es 45 y nos queda una utilidad neta de 5. Por lo tanto, el 5% de rentabilidad, que es un número relativamente bajo pero común en las empresas. Si yo me enfoco en reducir el gasto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? El costo totalmente variable sigue igual, las ventas igual, el throughput igual, pero el gasto operativo ahora lo voy a reducir en un 10%, es decir, 4,5. Y la utilidad, pues ahora pude mostrar una utilidad de 8,5, por lo tanto, de 8,5%. Uno diría, bueno, es una decisión en la dirección correcta. Y eso estaría de acuerdo desde el punto de vista de que podemos mostrar una mejora en la utilidad y en la rentabilidad de forma muy rápida porque se trata simplemente reducir el gasto que está absolutamente bajo el control de la empresa. Sin embargo, miremos qué pasaría si encontramos una forma de incrementar las ventas. Si incrementamos las ventas un 10%, significa que ahora la venta es 110, el costo totalmente variable también sube proporcionalmente ese 10% y el throughput también. Sin embargo, si el gasto operativo lo dejáramos igual, ahora de todas maneras tenemos un incremento de utilidad de 10 contra el 5 original. Es decir, que llegamos al 9%, casi duplicamos la utilidad. Entonces, eso lo que quiere decir es que el mundo no es necesariamente lineal, que cuando tomamos una decisión para resolver un problema, el efecto que generamos en el resultado de la organización no es la sumatoria de los efectos de las distintas partes de la organización donde la estamos tocando. La respuesta que podemos obtener en el impacto de fondo cuando nos enfocamos en mejorar la venta no es equivalente a la reducción del gasto. Por lo tanto, lo que quiero comunicar es que cuando una empresa se enfoca en reducir el costo o el gasto, tiene el gran riesgo de sacrificar capacidad productiva porque son personas y más no es mejor y eso lo vamos a discutir nuevamente en breve. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si somos capaces ahora que las cosas son difíciles de encontrar una manera de vender más? Así tuviésemos que bajar el precio un poco. Digamos que ese gasto operativo además tiene un límite y es un momento que no podemos echar más gente para afuera. Pero si la atención de la gerencia está en incrementar ahora no un 10 sino un 20%, miremos qué pasa. Estamos hablando que las ventas de 100 pasarían a 120, el costo totalmente variable, lo que le pagamos a los proveedores es 60, el trupe también es 60, el gasto operativo se queda en 45 y la utilidad va a 15. Eso significa que casi más que duplicamos dos veces y media la utilidad de la empresa. Obviamente estamos hablando que una situación de crisis es más difícil y vender o incrementar las ventas es mucho más difícil. Entonces miremos qué tipo de cosas nos pueden ayudar para mejorar la posibilidad de tener una ventaja o responder a las necesidades del mercado mucho mejor que la competencia. Entonces lo que quiero es, para eso significa que tenemos que cambiar cosas y la mayoría de las compañías están generando iniciativas de cambio. Lo que les voy a pedir es que hagamos una muy breve encuesta para que nos digan del tipo de iniciativas que tienen o con las que están familiarizadas o con las que están trabajando en su organización que demandan o exigen algún tipo de cambio que están siendo lanzadas para mejorar. Son iniciativas que tenemos que cambiar cosas porque queremos mejorar algo. Entonces lo que quiero es que escojan todas las que apliquen y les vamos a dar un par de minutos para que puedan llenar ustedes mismos cuál es el tipo de respuesta y esas iniciativas de cambio por qué se generan. Se generan porque hay una transición gerenciales, es decir, estamos cambiando a la gerencia o la gerencia ha sido asignada, un nuevo gerente general, un nuevo director, un nuevo jefe de departamento o tenemos nuevos mercados y productos que vamos a lanzar porque queremos capturar más ese mercado o estamos renovando nuestro ERP o nuestro sistema tecnológico o hay una fusión, adquisición, una reorganización, tenemos que cerrar oficinas en una región, en un país, etcétera. Entonces le voy a dar unos minutos más. Cuando lleguemos a un minuto, ahí paramos un momento, tenemos una dinámica y le voy a pedir a Natalia que me relate después los resultados de cómo nos fue. Muy bien, yo creo que hemos capturado un buen porcentaje, entonces si Natalia me puedes dar el resultado. Claro que sí, Javier. Mira, el 5% de los asistentes votó por transición gerencial, el 33% por nuevos mercados o productos, el 7% por nueva tecnología, el 47% por cambios de procesos, metodología y políticas y un 9% por fusión, adquisición y reorganización. Ok. Bueno, fíjense, lo interesante de esto es que con esos resultados es que la mayoría de las veces en nuestra experiencia, si ustedes miran los cambios que se originan para tratar de mejorar, no provienen de una sola de esas fuentes. La mayoría de las veces lo que ocurre es que hay más de una que ocurre a la vez y las empresas están llevadas a tener una gran cantidad de iniciativas de cambio, una gran cantidad de iniciativas de mejora y que están desplegadas en distintas funciones y con distintos objetivos, digamos particulares operativos, porque hay gerencia nueva y trae ideas de cómo hacer para mejorar el desempeño de la organización con requerimiento de objetivos nuevos o hay nuevos mercados y mercados y productos que estamos tratando de alcanzar o la tecnología la estamos actualizando. La realidad es que la mayoría de los gerentes y las personas que están en las organizaciones se ven inundadas con su participación y su exigencia en proyectos de mejora continuamente y el tiempo que tienen disponible no les alcanza para poder entregar todo en el tiempo y en la calidad que se requiere. Si uno va y mira las organizaciones, claramente llegamos a la conclusión de que están saturadas, por lo tanto, hacer más de lo mismo no está llevando a mejorar las cosas. Bueno, ¿qué salidas tenemos? Vamos a seguir mirando. Otra de las cosas que uno encuentra en la literatura es que todas las iniciativas de mejora que se emprenden a nivel corporativo y a nivel de las organizaciones no es que tienen una tasa de éxito del 70%, lo triste, lo paradójico es que la tasa de éxito que tienen llega a un 30%, un treinta y tanto por ciento en la mayoría de los casos. No importa de qué edad uno haga el estudio o vaya y mire la literatura, se encuentra con que la tasa de fracaso es relativamente alta. Estamos hablando del 70%, más de dos tercios de las cosas que se inician para generar la mejora fracasan. ¿Qué es el fracaso? No entregan el resultado y las expectativas de mejora que se habían establecido inicialmente. ¿Ok? Pues no es halagador el panorama, uno dice y ahora qué ching vamos a hacer, como dicen mis queridos amigos de México. ¿Ya? Pues claramente tenemos que buscar una alternativa. Adicionalmente a eso, en el día a día, para tomar las decisiones, los gerentes están sujetos a tres elementos que provienen de la realidad y que se aceleran y que hacen más difícil tomar mejores decisiones y poder entender qué es lo que tienen que hacer para mejorar el desempeño. ¿No? Como primero, el nivel de incertidumbre. Si hoy le preguntamos a los gerentes si el nivel de incertidumbre que tienen es mayor o menor, pues es una pregunta retórica. ¿Sí? La mayoría de la gente dice la incertidumbre ha aumentado significativamente. Si vemos cuántos conflictos existen entre funciones, entre personas, entre niveles jerárquicos, con los clientes, con los proveedores, ¿sí? Igualmente vemos que hay un aumento de la conflictividad por la que tenemos que manejar y gestionar para poder alcanzar los resultados. Y por último, la complejidad de las relaciones, nuestras organizaciones, ¿sí? Nos ha llevado a dividir el sistema y el subsistema y operar con óptimos locales dañinos, que hace que cada una de las partes esté tratando de hacer lo mejor posible, pero muchas veces genera impactos no deseados o no entendidos en el resto del sistema. Para poder entender cuándo, entonces no es extraño que la gente diga, pero es que la gente se resiste al cambio y cada vez más. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que un cambio no siempre nos lleva a buen puerto. No les voy a pasar el video acá en aras del tiempo que tenemos, pero les recomiendo que vean este video, un video animado que desarrolló el doctor Golrad acerca de entender cuáles son los elementos que tenemos que considerar cuando queremos generar un cambio, que si no los consideramos, la probabilidad de fracaso aumenta y también si no tenemos claridad acerca del consenso que se requiere para alcanzar los objetivos. En resumen, lo que está en ese video viene a continuación y es esto. ¿Cómo se evalúa un cambio? Las personas no se resisten al cambio, sino que lo evalúan. El cambio tiene cuatro componentes, de los cuales es muy usual que dos de ellos no los tomamos en consideración. Lo primero, uno siempre evalúa lo positivo del cambio con respecto a todos los beneficios que se pueden obtener a partir del cambio propuesto, sobre todo para aquel que está proponiendo el cambio. Dice, pero es que si hacemos esto, mire todo lo bueno que nos va a pasar. Normalmente, esa persona, el corporativo, el grupo, el de la idea, no mira cuáles son las cosas negativas que pueden ocurrir si hacemos el cambio. Es decir, hay cosas buenas que podemos perder, lo negativo del cambio significa que hay cosas que tenemos en la realidad que no queremos perder y que por hacer el cambio podemos sacrificar. La otra cosa que es muy común cuando uno habla de un cambio es pensar en lo que llamamos nosotros las muletas, que es el esfuerzo y el riesgo que el cambio puede traer consigo. Hay consecuencias que no las tenemos todas claras y si cambiamos estas cosas negativas o malas pueden ocurrir. Sin embargo, también tenemos otra fuerza que hace que la gente tenga presión para cambiar y es todo lo negativo que tenemos hoy en día que nos amenaza el desempeño de quedarnos igual, con complacencia y si no cambiamos, pues simplemente la realidad no sobrepasa. Y eso es lo positivo de cambiar, que los problemas actuales los podemos ir resolviendo. Esas cuatro cosas, esos cuatro elementos, hay que considerarlos cuando estamos hablando de una iniciativa de cambio y una iniciativa de mejora para asegurar que el consenso existe. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es que la fuente de asegurar que podemos conseguir agilidad, productividad y flexibilidad en las empresas hoy en día, parte de empezar a entender dónde tenemos esas reglas fundamentales y que son profundas en nuestros sectores y dónde las vamos a ir a buscar para poderlas cambiar. Cuando uno mira la lógica de causa-efecto sobre una acción o un cambio propuesto, normalmente decimos, si hacemos este cambio vamos a lograr todo este beneficio, el tesoro. Eso significa que ese cambio propuesta va a generar un efecto predicho, una nueva condición, pero se basa en un supuesto que tenemos de cómo opera la realidad. Y en base a esos supuestos que podemos establecer la lógica que nos va a llevar a alcanzar ese beneficio. Por ejemplo, como mostraba en el ejemplo de la reducción de costos, como nosotros vamos a reducir el gasto regular de esos costos fijos que tenemos en la operación, eso se va a convertir en un gasto que ya no vamos a tener en el trimestre siguiente, en el periodo siguiente, y vamos a poderlo recuperar en forma de utilidad. Eso asume que la gente que sale no es absolutamente necesaria para el funcionamiento y la operación de la gente que queda. Y usualmente ese supuesto no es correcto. En segundo lugar, ese mismo cambio de acción que estamos proponiendo nos lleva a unos efectos predichos con unos supuestos acerca de que si esta es la solución que vamos a colocar, nos permite eliminar el problema que está representado por el cocodrilo. De la misma manera, en esa lógica de la evaluación del cambio, existe la condición de que si hacemos ese cambio propuesto, vamos a poder generar un efecto negativo en las condiciones buenas o apropiadas que tenemos o nos va a generar problemas nuevos. Vamos a perder cosas buenas o vamos a generar problemas que no existen hoy. Y el tema fundamental en el que me quiero enfocar hoy son el concepto de los supuestos y que están relacionados con la sirena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la sirena? Acuérdense del cuento de la deodicea, lo que estoy leyéndome a la literatura griega, pero cuando uno ve la imagen de la deodicea y cómo se representan en la literatura antigua y algunas de las películas y las historias, las sirenas tienen la propiedad, la habilidad de engañarnos, de hacernos creer que el canto obviamente es muy atractivo y que hay una cantidad de cosas buenas que tienen o que vamos a recibir al escucharlas y al dirigirnos hacia de dónde proviene el canto. Sin embargo, lo que quiero que entiendan es que esa sirena, ese canto es lo que hoy nosotros pensamos, esos supuestos que nos hacen pensar que las cosas hoy están funcionando suficientemente bien. Por lo tanto, si eso es lo que pensamos y cómo funciona el mundo, contribuyen a nuestro sentido de seguridad y a nuestra resistencia a querer cambiar o retar algunos de los entendimientos que tenemos. Sin embargo, reviste un gran peligro de que nos distraiga y nos haga equivocar, de anclarnos en un error porque la realidad cambia continuamente. Entonces, si la realidad cambia y nuestros patrones mentales y paradigmas no lo hacen, entonces, ¿qué decisiones estamos tomando? Mi afirmación es que esos supuestos sobre cómo opera la realidad y en lo que nos va a llevar a un resultado superior son los supuestos que esconde la sirena. Es decir, la condición que nos hace pensar que lo que tenemos hoy es suficientemente bueno, que no se puede mejorar o cuando uno va y le dice, ¿por qué no cambia eso? No, 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 es que aquí siempre hemos hecho las cosas así. O no, 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 eso no va a funcionar porque es que aquí somos diferentes. Cuando uno empieza a oír ese tipo de respuesta, claramente se empieza a dar cuenta que está encontrándose con los elementos de sirena. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues resulta que tenemos que considerar la realidad. Como les dije antes, la realidad no solo no es lineal, es decir, que una mejoría en un área no necesariamente es equivalente a otra, sino que además conocemos a un amigo que está funcionando constantemente que se llama Murphy. Y si ustedes se acuerdan bien de la definición de Murphy, Murphy siempre espera a que las condiciones sean las peores, nuestra confianza sea máxima y las consecuencias que se generan son las que menos esperamos, las más dolorosas y las más dañinas. Entonces, si eso es así, entonces realmente tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son esos patrones mentales que me preocupan y que quiero mostrarles y llevarlos a cuestionar? El primero es que más es mejor. Tenemos la tendencia a pensar que más de una cosa es mejor. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué yo digo que eso uno tiene que tener cuidado y no siempre es así. Y en empresas lo voy a relacionar a nuestra capacidad productiva, a nuestra capacidad operativa. Más grande también pensamos que es mejor o más fuerte, más potente, más tecnología, más capacidad. El otro es mientras antes empiezo, antes termino. Cuando hablamos de proyecto, de tarea, muchas veces pensamos que emprender la tarea lo más rápido posible, eso nos va a asegurar que tenemos suficiente tiempo para terminarla. El tema está en que no solamente tenemos una sola tarea o un solo pedido en la compañía. Tenemos muchos pedidos de muchos clientes. Entonces, ¿cómo hacemos cuando empezamos a trabajar en todo simultáneamente? Fíjense que un elemento clave de la realidad hoy en día es que se habla de la multitarea. Todos nuestros teléfonos inteligentes, ustedes, mientras más cercanos de la generación millennial estén, pues más cercanos están a la multitarea continua. Están viendo 10 cosas a la vez. Entonces, el grado de atención que se tiene sobre cada tarea es limitado. Otra es que toda oportunidad de mejora debe ser aprovechada. Lo que les decía con el organigrama de la compañía anteriormente, si queremos mejorar, tenemos que tocar cada una de las partes y cada una de las partes debe contribuir en su equivalente. Y la mejora global es el producto de la suma de las mejores locales. Si somos capaces de cortar costo en cada una de las partes, al 10%, obtenemos el 10% global. Eso en costo se aplica, pero en el desempeño, en entregar las promesas al mercado, no se cumple así y eso es lo que vamos a discutir en breve. Para eso quiero utilizar un concepto clave del doctor Golra, que es el de la restricción. ¿Qué es la restricción? Pues, dado la gráfica que tenemos acá, aparece un eslabón de un color diferente. Y lo que quiere mostrar es que toda organización es como una cadena, una cadena de eslabones atados entre sí. ¿Por dónde se rompe la cadena? Si yo les digo que el eslabón dorado es el eslabón más débil y prensamos o le metemos carga o fuerza a esa cadena para probar su resistencia por dónde se va a romper. Pues, por el eslabón más débil, en este caso estamos diciendo que es el eslabón dorado. Entonces, si eso es así, quiere decir que yo para mejorar la cadena, ¿qué debo hacer? ¿Va a mejorar la resistencia de la cadena si me pongo a mejorar alguno de los eslabones oscuros o negros, sabiendo que el eslabón más débil es el dorado? La respuesta de sentido común es que no, que si yo quiero mejorar la resistencia de la cadena, debo preocuparme de mejorar el eslabón más débil, el dorado. Por lo tanto, la conclusión es que una mejora en cualquier parte de la organización desde el punto de vista de desempeño con respecto al objetivo que la organización tiene, en el caso de la cadena es proveer resistencia, no reducir costo ni generar el costo óptimo, es generar resistencia. Entonces, la conclusión es que no es equivalente mejorar en el eslabón dorado o en un eslabón oscuro. De hecho, lo más probable es que mejorar en un eslabón oscuro no haga absolutamente nada por mejorar la resistencia de la cadena. Fíjense la consecuencia de la existencia de la restricción del eslabón más débil. Resulta que ahora el eslabón más débil es el responsable, es el que determina la resistencia de la cadena como un todo. ¿Por qué? Porque todas las partes están conectadas entre sí, existe interdependencia. Cuando en un sistema existe interdependencia, el que determina el desempeño máximo posible de todo el sistema, el eslabón más débil, es la restricción. Y eso tiene implicaciones para entonces cómo escogemos, cómo determinamos y cómo ejecutamos nuestra iniciativa de mejora. El factor que limita la generación de throughput, es decir, de dinero después de las ventas del sistema, el eslabón más débil. Si yo no sé cuál es y si yo no lo estoy administrando, no estoy haciendo entonces, tomando decisiones y acciones para mejorar el throughput del sistema. Entonces, si eso es así, ¿cuánto de la meta de la organización o el objetivo puedo lograr si no estoy gestionando la restricción? Y la realidad es que no se puede generar más resultado del que se pueda generar a través de la restricción. Si eso es así, entonces tener más de un elemento que no es en la restricción, ¿me ayuda o me desfavorece cortar capacidad en la restricción con respecto a capacidad? ¿Qué pasa si la reducción de costos que yo hago afecta al eslabón dorado directamente con respecto a los demás? ¿Qué va a pasar con la resistencia de la cadena? ¿Qué va a pasar con el resultado global de la organización? Entonces, si eso es así, las consecuencias son, fíjense, más es mejor, no es cierto. ¿Qué pasa con el nivel de riesgo que tenemos en un carguero que es cada vez más grande? Y no solo eso, ¿qué pasa con la velocidad de respuesta? ¿Cada cuánto puedo yo lanzar un carguero de estos si tengo que llenarlo completo antes de poderlo embarcar? Yo no voy a lanzar el carguero a hacer transporte la mitad vacío, o sí. Más grande, mejor. Seguramente muchos de ustedes vieron este documental o esta película, Super Seism. ¿Qué pasa cuando empezamos a alimentar continuamente a nuestros recursos con más y más y más insumos o materia prima? Pues ese insumo o materia prima se traduce en exceso, en este caso en grasa y se acumula y genera una cantidad de efectos adicionales sobre la salud del sistema. Aquí hablan del hígado graso, colesterol y todos los triglicéridos y toda la salud cardiovascular. Entonces, más grande es mejor, tampoco es correcto. No en todos los casos. Mientras antes empiezo, antes termino. Imagínense tareas que tengo que hacer en el día o proyectos que se están haciendo en una empresa o inclusive pedidos que se están recibiendo en la planta. Si yo trato de hacerlos pasar todos por la misma puerta, que es lo mismo, a lanzarlos todos al piso o decir que voy a trabajar en todo simultáneamente o esa multitarea o multitasking, ¿sí? ¿Cuándo van a pasar de ahí? ¿Y qué efecto tiene sobre la calidad de la puerta y van a salir todos magullados? Sin embargo, si entiendo cómo hacerlos pasar en procesión, van a pasar mucho más rápido todos a la vez en lugar de tratar de hacer que compita uno con otro. Y eso es lo que quiero mostrarle intuitivamente que nuevamente, mientras antes empiezo, antes termino, no es correcto. ¿De qué depende la interacción entre todo lo de elefante y la puerta que es la capacidad de procesamiento que tiene? Eso es equivalente a lo que pasa en nuestras plantas de producción o en nuestros sistemas inteligentes, ¿ya? Como por ejemplo el desarrollo de software y la generación de la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los patrones mentales que les acabo de mostrar de forma intuitiva que no es tan correcto? Más es mejor, más grande es mejor, mientras antes empiezo, toda oportunidad mejora debe ser aprovechado, la mejora global es producto de la suma de las mejores locales. No, lo que estoy diciendo es que en un sistema de interdependencia, donde hay restricciones claras, la mejora se hace pensando a partir de la restricción y tiene un impacto diferencial sobre el desempeño de toda la capacidad productiva de la planta, la empresa, la organización. ¿Bien? Eso quiere decir que hay que pensar diferente. Hemos tenido íconos de la industria que nos han ido mostrando que pensar diferente tiene un resultado disruptivo sobre los resultados. Al principio fue IBM cuando trabajó sobre los mainframes o las grandes computadores y el poder de la computación. Hace muy poco fue Steve Jobs con Apple y todo lo que tenemos hoy en día con la tecnología disponible. ¿Por qué es eso? Porque toda mejora requiere un cambio. Sin embargo, la experiencia nos dice que no todo cambio genera una mejora. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos en dónde y cómo y quién ejecuta esa iniciativa de mejora. Eso pasa por entender no solamente los cuatro cuadrantes del cambio, sino entender si el resultado que vamos a buscar con la mejora, la mejora es real y va a generar un incremento sustancial en la capacidad del sistema de generar trúpeta. Entonces, el cambio es necesario, pero para que sea exitoso debemos evaluar el cambio de manera adecuada. Debemos tener presente que muchas de las cosas que pensamos ya hoy en día no siempre son válidas o nos van a llevar al resultado deseado. Debemos desarrollar la capacidad de tener humilde arrogancia. Humilde porque sabemos que no nos la sabemos todas y hay que buscar respuestas nuevas a los cambios que la realidad nos trae. Y arrogancia desde el punto de vista de que tenemos la capacidad mental e intelectual suficiente para encontrar siempre nuevas respuestas a los nuevos desafíos. Le voy a mostrar ahora un par de ejemplos de a qué me refiero. Al final lo que queremos hacer no se trata de pensar fuera de la caja. Realmente lo que tenemos que hacer es destruir la caja, que son las reglas y los paradigmas que nos dicen esto es cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Y es porque los gerentes y las empresas están sujetos a un incremento sustancial de la incertidumbre, la complejidad de los requerimientos conflictivos que deben atender. Miren, es muy fácil. Para demostrarlo quiero hacer una pequeña prueba muy rápida con ustedes. Es una prueba clínica. Si ustedes hoy en día están sometidos a condiciones de incertidumbre, complejidad y situaciones conflictivas, cuando yo les despliegue el segundo del fin no lo van a averiguar. La prueba clínica establece que cuando uno está sujeto a condiciones de estrés, incertidumbre, conflicto y complejidad, empieza a ver los dos delfines que deben aparecer en la foto como distintos. Entonces, pues hagan la prueba y si no están viendo dos delfines exactamente igual, quiere decir que mientras más distintos los vean, tienen una condición mucho más severa del estrés que están sufriendo. Bueno, chiste aparte, en realidad lo que quiero proponer es que se requiere un esfuerzo y un enfoque deliberado a desarrollar formas radicalmente nuevas para superar las restricciones en lugar de hacer cambios incrementales. Eso es pensamiento disruptivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos tratando de manejar la incertidumbre? ¿Sí? ¿Por qué no mejora nuestra habilidad para predecir las cosas? Porque hoy en día necesitamos una variedad más amplia de productos y de portafolios, el tiempo de tolerancia de los clientes se reduce, lo cual nos obliga a tener más altos inventarios y la vida útil de los productos cada vez se hace más corta. Entonces, a eso súmenle ustedes el impacto tecnológico de la ley de Moore, donde tenemos cada vez más capacidad de análisis y de procesamiento de datos, y uno dice, estamos acelerando la toma de decisiones y la cantidad de datos que se genera nos sobrepasa. La pregunta es, si tenemos ese poder tecnológico, debería ayudarnos en poder resolver problemas que no son de hoy. Y aquí viene el primer ejemplo. ¿Cómo entendemos la situación en las cadenas de suministro? Pues, con frecuencia y aún hoy, en todas sus experiencias se van a encontrar con excedentes y faltantes. Ese es el problema. La tecnología hoy en día nos permite tener soluciones potentes para acelerar el procesamiento de datos y herramientas para calcular pronósticos. Dirección usual de la solución. Y la hipótesis es que la tecnología nos permite tener un pronóstico mejor que resuelva excedentes agotados. Miremos si en la realidad eso es verdad. Cuando uno va y encuentra y busca los resultados estadísticos de cómo viene operando el desempeño de la cadena en distintos tipos de sectores industriales y toma el más exigente, que es el de los supermercados donde los productos perecen, es decir, se echan a perder, expiran y eso se pierde en obsolescencia. Cuando uno mira hace 30, 20, 15 años donde hay datos, uno se da cuenta que el nivel de agotado era aproximadamente del 9%, 8%. Hoy en día con todas las implementaciones tecnológicas ese nivel de agotado sigue siendo exactamente el mismo y no importa si es el mundo desarrollado o no, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que eso nos lleva? Que los pronósticos no importa qué tanta tecnología le metamos, no pueden ser más precisos. Los pronósticos sabemos una sola cosa correcta acerca de ello y es que siempre van a estar errados. Entonces, cualquier punto de optimización que se establezca solo será temporal y la tecnología no mejora la situación. Entonces, la hipótesis alternativa es que la única forma de reducir el problema de las cadenas de suministro para evitar agotados y excedentes de inventario es reducir lo más que se pueda el tiempo de reacción a lo que en realidad se nos está presentando o mostrando como un consumo y una necesidad de demanda del mercado. En pocas palabras, eso está pasar de push a pull. Y lo que voy a hacer es mostrar este ejemplo y después me voy a ir a unos casos de estudio rápido para concluir porque ya estamos sobre la hora, ¿bien? Para poder abrir las preguntas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes ven este gráfico de inventario que es muy común donde miramos el consumo del inventario y aquí viene la reposición y vuelve a subir el nivel de inventario. Entonces, es un registro del nivel de inventario a través del tiempo con distintos periodos o pedazos de tiempo que transcurren dependiendo de donde proviene el lead time o el tiempo que transcurre. El consumo usualmente cuando llega a un punto crítico que se llama el punto de repedido o reorden o el reorder point hace que ese pedido se ejecute y el pedido pues llega un tiempo después y nos permite reabastecer ese inventario de esa referencia. Sin embargo, el punto de reorden normalmente se coloca en un nivel que se estima es el mínimo y eso aparece en sistemas de mínimos y máximos. Parte del problema fundamental que tiene esto es que este mínimo, fíjense que depende del consumo. Si el consumo se hace más rápido como sucede después, entonces resulta que el punto de reorden aparece en un tiempo más corto. Sin embargo, si el consumo después se hace más lento, el tiempo de reorden aparece en un tiempo más tarde. Quiere decir que el tiempo de reposición para esa referencia varía según el consumo y si el consumo es variable, el tiempo de reposición también. Si el tiempo de reposición y el consumo varían consecuentemente, quiere decir que el inventario que tengamos nunca va a ser el correcto para la tasa de consumo que tengamos. Y ese es el error inherente que existe en el sistema de mínimos y máximos. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de representar acá? Que si uno tiene una variable como es el tiempo de reposición, dependiendo del consumo, que es otra variable, que varía, tiene fluctuación, entonces los tiempos de reposición van a ser distintos. Y eso hace que el sistema de mínimos y máximos nunca le acierte a lo que realmente necesitamos, el inventario se va a quedar corto por abajo o por arriba. Por lo tanto, agotado y excedente van a existir de forma frecuente. ¿Cómo resolvemos ese problema? El problema lo resolvemos estableciendo frecuencias fijas de reposición y lo que va a cambiar es la cantidad. De esa manera, lo que hacemos es eliminar el tiempo de reorden o el punto mínimo y simplemente reponemos lo que se consume. Cuando uno hace eso, entonces la respuesta es más rápida, los cambios de la demanda, se evitan los agotados, el inventario promedio es menor y con mucho menos riesgo de obsolescencia. Entonces, lo que pasa es, mirando aquí estas gráficas, este tiempo de reposición, lo que hacemos es que lo colocamos fijo, ahora es una frecuencia fija y simplemente cada vez que reponemos es con la misma frecuencia y lo que vamos a enviar ahora sí es el inventario que vamos a reponer. Eso hace que la cadena de suministro se configure de esta manera. Tenemos inventario desde las tiendas colocado en el centro de distribución regional, en el centro de distribución central y en materia prima. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el consumo que se genera en la tienda se reporta frecuentemente, diariamente, es decir, no hay, no esperamos a un punto de reorden, sino que todos los días recibimos qué se vendió y con cierta frecuencia fija reponemos y así para todos los eslabones. Cuando eso se hace, entonces tenemos un sistema, como el caso de referencia que les voy a mostrar, que es el de cristal en Colombia, donde hemos establecido, perdón, hemos establecido dónde colocamos los inventarios y los loops de reporte, lo que nos permite desde la tienda hasta el centro de distribución y hasta la fabricación, los agotados que estaban alrededor de un 10% en cuestión de tres meses están por debajo del 4%, el nivel de servicio en tres meses puede pasar de 60 a 86% y cuando miran los atrasos y la rotación, incrementan de manera significativa más del doble. Bien, en aras del tiempo, como nos quedan unos 5 minutos, pues yo voy a saltar aquí rápidamente y voy a pasar las láminas para irme a alguno de los puntos de conclusión, estos son solamente otros ejemplos. Entonces, lo que al final estoy proponiendo que en lugar de generar iniciativas de mejora que piden a cada una de las partes de la organización una contribución equivalente, es pensar que en el nuevo modelo de gestión la organización debe funcionar como una orquesta sinfónica, donde todo el mundo tiene la misma partitura, pero no todo el mundo está trabajando a la vez, saben cuándo tocar, cuándo no tocar y esa sincronización entre las partes, lo que al final importa es el resultado global de toda la orquesta, no que cada uno esté activado al máximo. Y les permitió, con un carro a gasolina, poder competir con los carros híbridos y eléctricos con mucho éxito. Y además salir de la casi quiebra en la que estaban hace unos 3 años atrás. Estos son los resultados típicos de ir retando esos paradigmas fundamentales que existen en la industria y hacer las cosas de manera diferente. Por lo tanto, la indicación es entender que debemos cambiar nuestros patrones mentales, que deben ser ahora unos nuevos con respecto a los que utilizamos para mejorar las cosas hoy y que nos traen problemas de nueva dimensión y magnitud. ¿Cuáles son los paradigmas que he mostrado y tratado de usar el sentido común para mostrarles que no son correctos? Pues estos que están acá, el 50, que es la ley de equivalencia, es decir, que todas las cosas que merecen mejorarse se pueden mejorar o que una mejora en cualquier parte es equivalente. Para esto lo conocen, el 80-20 Golrat dice 99,99 igual a 0.01, es decir, que la restricción tiene un efecto mucho mayor en el desempeño. Muy bien. Y aquí entonces terminamos y llegamos al momento de las preguntas. Entonces, Natalia, para que abramos las preguntas que ya veo que hay algunas registradas y las podemos ir respondiendo en el tiempito que nos queda. Vamos a iniciar con la pregunta de Joyce y Paoli Pizorno, quien nos pregunta, vivimos planteando cambios, ¿qué hacer cuando estos no son oportunos? ¿Cómo superas el fracaso para avanzar? Bueno, cuando veo que dice que los cambios no son oportunos, quiere decir que no era el momento correcto. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que uno tiene que tener claro primero que cualquier cambio que se vaya a emprender debe primero pasar por unos criterios de selección desde el punto de vista de nuestro mejor entendimiento y con los criterios formales que proponemos a continuación. Les hablé del throughput como el indicador que dice cuánto dinero se genera en la organización a través de las ventas. Eso quiere decir que es el indicador global del sistema. Una empresa vende cuando todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Es como la orquesta. La música se produce cuando cada quien toca lo que tiene que tocar y no más. Y lo hace en el momento correcto cuando está indicado en la partitura. Entonces, con ese criterio, la recomendación es, si queremos hacer un cambio, la primera pregunta es, ¿cuánto throughput adicional va a generar ese cambio? En segundo lugar, tenemos que ver cuál es el impacto local. Es decir, si hacemos ese cambio, ¿qué impacto va a tener en el gasto operativo? ¿Va a subir o va a bajar? Y en tercer lugar, el otro indicador clave de la organización es en el nivel de inventario o inversión. El inventario o la inversión va a subir o va a bajar. Entonces, si el throughput, es decir, el dinero generado a través de las ventas aumenta con este cambio, es una buena dirección. Pero, ¿qué va a pasar con el gasto y la inversión? Porque eso quiere decir que tenemos que meterle plata al sistema con gasto de inversión. Entonces, si la plata que yo le tengo que meter en gasto de inversión es mucho menor a la plata que yo voy a generar en throughput incremental, la decisión es buena. Si no es así, entonces no es buena. Y lo otro es entender si el cambio propuesto va a cambiar o no dónde está o cuál es la restricción que tengo internamente para satisfacer la demanda del mercado o la relación que tengo con los clientes. Espero que eso haya sido necesario. Para superar el fracaso, mi única sugerencia es que uno tiene que tener la mentalidad del científico, como decía el doctor Goldratt. Uno no puede pretender que un prototipo salga al 100% bien al principio y la única manera de aprender es cometiendo errores, pero uno quiere cometer errores pequeños, que le vayan diciendo cómo ir puliendo la solución. Ok. La segunda pregunta es la que nos hace Oscar Eduardo Bustos y nos dice, ¿cuáles son las consideraciones que deberían tenerse en cuenta para identificar un eslabón débil en nuestras organizaciones? Voy a usar el ejemplo más común que es el Fabril o el de proceso productivo. Cuando uno va y entra en una planta, en una línea de producción, la manera más fácil de identificar las restricciones ve a dónde se acumula el inventario en proceso. O piense en cuál es el departamento de la organización donde siempre hay un incendio y donde todo el mundo se le quedan atoradas las cosas y tienen que esperar por él. Es decir, que manifiesta constantemente en efectos negativos la falta de capacidad con respecto al resto de la organización. Esa es la manera más simple. Ok. Ahora José Armando Pérez nos pregunta, ¿cuándo se puede utilizar la matriz de los cuatro cuadrantes? En cualquier momento que usted vaya a proponer un cambio, ya sea en una propuesta inclusive, voy a exagerar un poco, pero si uno quiere proponer un viaje a la familia, empiece a pensar que usted está tratando de vender algo o un cambio. Entonces, a partir de ese momento ya tiene una oportunidad para utilizar los cuatro cuadrantes. Héctor Durán nos pregunta, ¿cómo podemos armonizar las TOC con el implemento de las ISO, en especial de las 9000? Porque claramente observamos que entre ellas hay una contradicción. Entonces, esa es la pregunta que nos hace Héctor Durán. Sí. Yo lo que le diría es que generalmente entre los requerimientos de ISO, normalmente no hay una contradicción con TOC. Lo que sucede es que ISO, la contradicción que genera, es que habla de documentar toda una serie de procesos y tener una cantidad de mecanismos de control de los procesos y de la calidad y de la documentación y de la comunicación a través de, para asegurar que las cosas se hacen bien. Entonces, cuando uno mira lo que teoría de restricciones permite hacer, mi sugerencia es que, como estamos hablando de hacer más con menos, usualmente es muy común que se pueda evaluar el programa de ISO que tiene una compañía y ajustarlo como hace el Sastre. Es decir, el problema fundamental muchas veces con los programas de ISO es que se implementan programas que están estandarizados y, por definición, no se ajustan bien a distintos tamaños de empresa o distintas condiciones de empresa. El ISO es un programa que tiene que ser diseñado a la medida a partir de los principios. Y eso es lo que hace teoría de restricciones. Parte de unos principios científicos y de ahí las aplicaciones que ha ido desarrollando las ajusta de acuerdo al tamaño y a las exigencias de cada una de las empresas. Natali Morales nos pregunta, en una empresa que tiene inventarios elevados y se desea planificar la producción basada en el TOC, ¿considera que la programación lineal es la mejor opción para conseguir una producción óptima? No, porque la programación lineal normalmente es una técnica que se utiliza en operaciones, pero que tiene una aplicación limitada en la realidad porque cuando las variables son más de dos y cada una de esas variables está sujeta a un comportamiento estadístico, es decir, de probabilidades, entonces las fórmulas que se utilizan en programación lineal dejan de tener sentido. La programación lineal es muy buena para resolver cosas simples, pero no solo cosas simples sino que son estrictamente no variables. Cuando uno obtiene valores fijos y estables en el proceso y eso en la realidad no existe. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es más bien entender las relaciones causa-efecto que existen entre las interdependencias y a partir de ahí entender cuál es la mejor solución. Cuando el inventario está en exceso, inmediatamente una de las cosas que puedo deducir y especular es que normalmente cuando la planta recibe pedidos, inmediatamente los lanza al piso de producción, lo cual hace que se comporte como lo que les dije, mientras antes empiezo, antes termino. Y eso no es verdad. Entonces, el supuesto fondo que hay que retar es ese. Dicho de otra manera, el nivel de inventario en proceso que tiene la planta probablemente es muy alto. La mejor solución para reducir el nivel de inventario, acortar el tiempo de producción y responder muchísimo mejor a las necesidades del mercado, es cortar el tiempo de producción a la mitad, por lo tanto, controlar el WIP máximo a la mitad de lo que tienen hoy. Antes de hacerlo, si tienen dudas, me preguntan, porque quiero estar seguro de que una recomendación genérica que estoy haciendo aplica específicamente a ese ambiente. Tengo alta certeza, pero como no sé qué empresa es, prefiero no aventurarme más allá de lo que acabo de decir. Ok. Kevin Wilcarema quiere saber, ¿qué margen de error debería ser el indicado para considerar que un proyecto nuevo o actividad se considere inadecuado para implantarse? Cuando hablamos de margen de error, es como si yo pudiera predecir, o sea, ahí hay que entender qué es lo que quiere decir Kevin con margen de error. El margen de error con respecto al cálculo de cuánto throughput va a generar, yo creo que usualmente, debido a que la realidad no es lineal, como les dije, usualmente si lo que estamos mirando es que el impacto sea positivo en la generación de más throughput que proviene de las ventas versus el cambio de gasto o inversión, si ustedes usan la regla, por ejemplo, una mejora del 10% en throughput, normalmente va a ser mucho mayor que una mejora del 10% en gasto o en inventario. Por definición, el throughput que se genera, como es venta menos el costo totalmente variable, en la mayoría de los casos, si el costo totalmente variable o el margen bruto, para que me lo entiendan con términos usuales, el margen bruto de la operación es mayor al 50%, un mismo porcentaje mejora o incremento en gasto con respecto al incremento del throughput, va a dar positivo siempre. Lo fundamental es eso, comparen el delta de throughput versus el delta de gasto y el delta de inversión, eso les va a dar un indicador mucho más certero, las tres cosas a la vez, no una sola. Y como última pregunta está la de José Armando Pérez, que nos dice, ¿qué acciones recomendaría a las empresas petroleras en este momento de crisis, refiriéndose a una compañía cuya línea de negocio es producir crudo? Está claro que en este caso se requiere una visión no solamente de throughput, inventario y gasto de operación, porque estamos hablando de un problema de mercado. En este no se trata de un problema de throughput, sino que debido a la interacción que hay en el mercado de las materias primas, los commodities, acuérdense que los países como Arabia Saudita y ahora con la entrada de Irán al mercado, tienen en su control el volumen de crudo que producen y entregan. Y hay una pelea entre el Medio Oriente y Estados Unidos cuando estaba produciendo, explotando el petróleo de esquisto. Entonces ahora, con la caída del precio, Estados Unidos no es rentable explotar el petróleo de esquisto, pero tiene suficientes reservas y sigue produciendo petróleo. Mientras hay una sobre oferta, pues la ley económica se cumple. Solamente cuando hay un sentido de escasez el precio sube. Entonces es una cuestión del balance de la fuerza de mercado, más que de tomar una decisión de tiro. Y lo que tiene que mirar la empresa, yo creo, desde el punto de vista de la explotación petrolera, tiene que empezar a manejar amortiguadores de capacidad, que es otro de los elementos claves de teoría de restricciones y entender hasta dónde puede generar. Y en los periodos de bonanza, tiene que generar amortiguadores de utilidad para poderse proteger de estos vaivenes. Ese sería mi único comentario. Gracias, Javier. Y gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta noche. Obviamente, pues al doctor Javier por compartirnos su experiencia y conocimiento. Adicionalmente, sabemos que dentro de este público asistente hay muchos otros profesionales cuyas áreas de experiencia pueden resultar bien interesantes. Y si alguno de ustedes está interesado en ser uno de nuestros próximos conferencistas, están cordialmente invitados a que nos envíen un correo a info.revistavirtualpro.com. Le doy la palabra entonces a Javier y a Julián para que se despidan de los asistentes. Sí, yo me voy a despedir primero, pero antes de hacerlo quiero responder un par de preguntas muy rápidas que quedaron. Alguien preguntó sobre dónde conseguir el video de los cuadrantes del cambio. Si van a YouTube, lo pueden conseguir y buscan a Golrad y Resistance to Change o Resistencia al Cambio. En YouTube está. Si no, nos escriben de alguna manera, ubiquen a Natalia en Virtual Pro en Ingenio Colombiano o a mí en Golrad Consulting. Nuestra empresa es golradconsulting.com. Ubíquenos en el website y ahí me pueden escribir y les damos el detalle. El otro es, hay gente que estaba preguntando por el software para gestionar inventario. También, escríbame y les puedo recomendar el software que usamos nosotros, que es un software que tiene toda la tecnología de teoría de restricciones ya incluida en su forma de operar. Eso sería todo. Les agradezco un gusto para mí. Espero que haya sido útil. Muchas gracias, Javier, por esta importante exposición que titulaste Agilidad, Flexibilidad y Productividad. Esperamos, como lo mencionaba Natalia, que haya generado en los asistentes muchas inquietudes para desarrollar. Y no, a los asistentes no olviden que pueden contactar al doctor Javier para conocer el desarrollo de los programas, proyectos y consultoría que ofrece Golrad Consulting. A ti Natalia por la gestión de este webinar. Te pido que por favor en el envío de las memorias incluyamos las dos ediciones de Virtual Pro de gestión estratégica en las cuales también ha participado el doctor Javier y su equipo de Goldratt. A todos los suscriptores de Virtual Pro y demás asistentes, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar trabajando en generar estos espacios académicos en esta oportunidad pues en una valiosa alianza con Golrad Consulting. A todos buenas noches. Javier, muchas gracias de nuevo y a todos los asistentes. Feliz noche.